Como están mis amigos quiero presentarles hoy un simulador muy interesante que se llama TinkerCAT que me permite simular los circuitos de Arduino, he construido aquí un contador binario de 0 a 9, podemos observar como está funcionando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y regresa a 0, he conectado midlet al puerto D que corresponde al 0, 1, 2, 3 de la plaqueta y aquí está conectado el GND de los diodos, aquí tenemos nuestro programa, programa muy sencillo, muy pequeño, contador de 0 a 9, iniciamos la variable contador igual a 0, luego en el setup tdrd igual a 0xff que configura el puerto D como puerto de salida, llevamos la variable contador al puerto D, decimos por D igual a contador, se hace enseguida un delay de 1000 ms, incremento la variable contador y luego digo que si contador es mayor a 9 haga contador igual a 0, es un programa muy sencillo para empezar a trabajar la simulación de Arduino usando el simulador Tinkercats, más adelante voy a estar siguiendo, subiendo vídeos de este simulador, muchísimas gracias, hasta luego.